te has preguntado cómo hacer una lista desplegable que tenga un filtro dentro de excel que a medida que vayas escribiendo en una celda se vaya filtrando también en la lista desplegable de tal manera por ejemplo que si yo tengo una celda en donde quiero especificar cada uno de los nombres de una tabla por ejemplo y quiero buscarlos por un apellido o hacer un filtro por un apellido simplemente basta aquí con digitar parte del nombre o parte del apellido y la lista desplegable me despliegue valga la redundancia cada uno de los elementos que contengan esta porción o partecita de texto que contenga o esté contenido en cada una de las cadenas de texto que representan un nombre para posteriormente seleccionarlos fíjate voy a buscar el apellido por ejemplo godoy dentro de cada uno de estos elementos de nombre que posiblemente puedan tener ese apellido y al darle clic en esta listica que configuramos mediante la validación de datos me cargue cada uno de los nombres que contengan el apellido para que posteriormente yo lo seleccione y haga una búsqueda por ejemplo mediante una función de búsqueda y referencia y traiga cada uno de los elementos de una manera bastante fácil y sencilla si quieres aprender a hacer esta lista desplegable con un filtro dentro de ella a modo de buscador bien pueda quédate o bien puedes quédate conmigo y te lo enseño en este vídeo comenzamos con el tutorial hola amigos qué tal cómo están bienvenidos vamos a arrancar ahora sí con el vídeo como ya viste en la parte introductoria del mismo cómo crear una lista desplegable mediante la herramienta validación de datos con un filtro dentro de la lista de una manera bastante rápida y sencilla lo que muchos le denominan un buscador utilizando una validación de datos en modo lista en la hoja de cálculo de excel para ello lo primero que quiero que te fijes es que aquí tengo una tablita de datos que tiene un montón de nombres que no se repiten que suponen por ejemplo nombres de comerciales de una organización bien grande por ejemplo una multinacional que tiene aproximadamente 361 empleados descontándole obviamente la cabecera y en donde registramos la fecha de nacimiento el grupo y tipo sanguíneo de cada uno de los comerciales y el teléfono de contacto suponga por ejemplo que yo quiero en este caso colocar aquí un fragmento de texto que puede ser la parte de un nombre o la parte de un apellido por ejemplo como godoy fíjate godoy y al desplegar una lista que se va a encontrar también en esta misma celda lo que tengo que hacer o lo que tiene que hacer excel es desplegarme la lista y valga la redundancia con cada uno de los nombres que contengan este fragmento este fragmento de texto o apellido que puede ser nombre o apellido me lo filtre y me lo deje disponible dentro de la lista todos los nombres o todas las caracteres o cadenas de texto que tengan este apellido para yo seleccionarlas de una manera muy fácil y no tenga que buscar dentro de un mundo o un mar de nombres desplegados en una lista en una validación de datos cada uno de los nombres uno por uno o los que yo necesite bien para ello vamos a comenzar inicialmente con una fórmula muy sencilla vamos a crear acá un pequeño rango de datos una pequeña listica que se llame lista comercial tú puedes crear esa lista en cualquier otro lugar de esta hoja yo la voy a crear acá para darte contexto en el ejercicio y no irme desplazando y no mover mucho la hoja para que tú no te pierdas en la explicación pero tú puedes crearla mucho más a la derecha o puedes crearla en otra hoja no tiene ninguna dificultad ni tiene ni vas a tener ningún problema listo entonces voy a crear aquí lista comerciales fíjate comerciales le voy a dar enter voy a colocarle acá un fondo de color por ejemplo azul fíjate de color blanca la fuente en negrita listo y ahora qué es lo que voy a hacer aquí voy a hacer un filtro mediante una fórmula una fórmula que me permita traer todos los elementos de nombre que contengan esta cadena de texto godoy y me los despliegue acá que va a ser la lista que va a alimentar la lista desplegable o la validación de datos en modo lista desplegable que yo cree a partir de la celda es decir aquí escribo la cadena de texto y también creo la lista desplegable vale entonces para comenzar lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir este rango de celdas en una tabla de datos fíjate voy a bajar hasta acá y quiero que aprecies que en la última celda aquí en esta partecita inferior derecha no existe nada es decir está el quiebre de la tabla común y corriente o el quiebre del rango si queremos seleccionar todos los datos fíjate lo único que tengo que hacer es colocar la celda activa dentro de la tabla y posteriormente presionar control asterisco mira control asterisco y selecciona todos los datos si tienes una laptop control chip asterisco y también seleccionas todos los datos listo si tienes una laptop control chip asterisco y seleccionas cada uno de los elementos posteriormente presionas la combinación de teclas control más t dan control más t para sacar el cuadro de diálogo llamado crear tabla este cuadro de diálogo te permite crear una tabla con este rango de datos y tienes que indicarle acá que la tabla tiene encabezados vale entonces le das clic en aceptar fíjate se amplía obviamente la tabla ahorita la hacemos mucho más pequeña vamos a colocarle el ancho de esta columna por ejemplo en 29 o 25 vamos a colocarle 25 estaría bien coloquemosle a esta 15 luego coloquemosle a esta por ejemplo 13 o 15 también y a esta le colocamos por ejemplo 3 vamos a colocarle 13 mira ya tenemos la tabla nuevamente organizada qué es lo que vamos a hacer a continuación vamos a cambiarle el nombre a la tabla por ejemplo le voy a llamar a esta tabla base de datos cómo sacas este cuadro o esta cinta de opciones mira si selecciono una celda independiente que no tenga una tabla no me aparece en la cinta de opciones nada pero si llego y me paro pongo la celda activa dentro de una tabla fíjate me aparece acá una nueva pestaña llamada diseño de tabla vale plico o pico o selecciono diseño de tabla vengo a la parte de propiedades grupo propiedades y vengo a este cuadrito de texto y aquí le doy nombre a mi tabla le voy a colocar base de datos por ejemplo base de datos comerciales fíjate y le voy a dar enter entonces cada vez que yo en una fórmula haga referencia a la base de datos comerciales a la columna comercial fecha de nacimiento grupo y tipo sanguíneo teléfono pues la fórmula de una manera muy sencilla apunta al nombre de la tabla y apunta a nombre del campo y trabaja con cada uno de los elementos de manera dinámica que me permite hacer una tabla pues que si yo añado un registro es decir si la planta de personal va creciendo entonces básicamente lo que va haciendo la tabla es incrementando los elementos de fila dentro de la tabla para que las fórmulas que están apuntando a ellos pues obviamente crezcan también de manera dinámica crezcan de manera dinámica vale quiero que te fijes de lo siguiente aprende a usar esta función denominada hallar que hace la función hallar busca una cadena de texto de un texto muy pequeñito lo busca en una cadena de texto mucho más grande y si lo encuentra devuelve la posición del primer carácter del primer argumento del carácter que pasa en el primer argumento lo devuelve como posición de valor numérico en el segundo argumento es decir si yo tengo dentro de la función hallar este argumento llamado texto buscado y por ejemplo intento buscar la palabra mundo fíjate dentro de otro texto en el segundo argumento que se llame por ejemplo hola mundo fíjate que si yo evalúo aquí a la función hallar pues mundo al estar dentro de esta cadena de texto me enumera el primer carácter de m en esta partecita de la cadena y me devuelve un valor numérico que marca la posición de esta otra m de esta otra m en esta cadena mucho más grande es decir 1 2 3 4 el espacio cuenta 5 y luego la m 6 por tanto la función hallar fíjate que me devuelve el valor de 6 suponga por ejemplo que yo intento buscar una cadena de texto por ejemplo voy a buscar no sé la cadena de texto mundo 1 o voy a buscar por ejemplo hola pero sin h entonces hola no se encuentra en esta cadena de texto de manera correcta es decir arranca con el carácter o vamos a colocarla mejor vamos a colocar por ejemplo una cadena de texto que se llame para listo mira para no se encuentra dentro de esta cadena de texto cuando la función hallar no encuentra una cadena de texto dentro de la cadena de texto del segundo argumento llamado dentro del texto o cadena mucho más grande lo que hace la función hallar es que devuelve un error de valor pues bien si la función hallar encuentra la cadena de texto me devuelve la posición o un valor numérico si no encuentra la cadena de texto me devuelve un error listo entonces con eso vamos a partir para generar una identificación de esta cadena de texto dentro de todas estas cadenas de texto que representan los nombres de los comerciales y vamos a devolver posiciones numéricas y errores de valor para identificar celdas que contienen la palabra e identificar celdas que no contienen la palabra en otras palabras valga la redundancia utilizo a la función hallar fíjate y dentro del texto buscado le voy a decir mira busca godoy o lo que escriba dentro de esta celda búscalo por ejemplo en esta primera celda fíjate me devuelve un error de valor si la evaluó con f9 vale pero qué pasa si yo en vez de pasar una sola celda fíjate paso todo un rango de celdas es decir paso toda la columna de la base de datos comercial llamada comercial es decir la base de datos se llama base de datos comerciales y la columna o campo se llama comercial fíjate la función hallar prácticamente devuelve una matriz de valores gigantísima que contiene en este caso vamos a colocarla aquí para que la genere bien que contiene en este caso un montón de errores de valor que identifican celdas que no contienen la palabra que no contienen la palabra pero también identifica con un valor numérico las celdas que si contienen el apellido de godoy listo entonces si yo le doy control z fíjate y me vengo hacia la partecita de arriba y valido cada uno de esos elementos que me arroja la función hallar mediante la función es número aquí estoy validando una matriz de valores entonces básicamente todos los errores de valor fíjate me devuelven un valor de falso y los valores numéricos que si son números obviamente me devuelven un valor de verdadero fíjate si evalúo con f9 me devuelve falso verdadero falso 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 y un montón de valores de falso pues bien lo que yo necesito es una matriz obviamente que tenga valores de falso y valores de verdadero para utilizar en este caso otra función de excel llamada filtrar llamada filtrar en donde en el primer argumento denominado array yo le paso en este caso nuevamente toda la columna que tiene o contiene los nombres de los comerciales y seguidamente en el argumento include le paso esa matriz booleana o esa matriz que es de falsos y verdaderos en donde un valor de verdadero le va a decir a la función filtrar saque el registro y muéstralo como resultado de la fórmula y un valor de falso le dice la función no me vayas a sacar el registro listo entonces fíjate cierro acá a la función filtrar la evaluó con enter y me devuelve cada uno de los resultados dentro de un rango de desbordamiento esto es con la nueva versión de excel si tienes office 365 o lo que le llaman ahora microsoft 365 entonces tú tienes el nuevo motor de cálculo de excel que genera en una matriz de valores un rango de desbordamiento mediante la indicación de una cuadrícula azul fíjate como la que tengo por acá en donde la matriz se desborda y se riega o se derrama como dice microsoft con cada uno de los elementos que la función filtrar es capaz de sacar de esta mega matriz gigante en donde la función es número que evalúa a la función hallar le devuelva un valor numérico o un verdadero cuando encuentra el apellido godoy mira muy sencillo listo cómo hacemos nosotros referencia a una matriz de valores a una matriz de valores sea en otra celda o sea en un cuadro de diálogo o bien sea a través de una macro para que una matriz de valores en un rango de desbordamiento tenga efecto yo debo utilizar el símbolo de numeral o el símbolo de almohadilla fíjate yo puedo apuntar sencillamente a esta referencia de celda y evalúo con enter pum y me devuelve el primer nombre pero qué pasa si yo le coloco el símbolo de numeral fíjate el símbolo de numeral que sería la almohadilla o el pound básicamente lo que le dice excel es genéreme o devuélvame si esa celda contiene una fórmula que devuelva una matriz devuélvame otra vez la matriz de desbordamiento si evalúo con enter mira me devuelve cada uno de los elementos pues bien lo que quiero que tengas en mente es que el símbolo de numeral precedido de la referencia de celda que contiene una fórmula que despliega una matriz dinámica o un rango de desbordamiento es la clave para identificar todos los registros de esta lista que estoy generando de manera dinámica mediante el cambio de la cadena de texto que yo coloque dentro de la celda fíjate si yo coloco por ejemplo toro mira el apellido toro se actualiza y me dice gopi toro ya gopi toro yañez aldo toro villalba jaduiga toro navarro antenor aguirre toro es decir me trae todas las personas que tienen el apellido toro fíjate vamos a colocar otro apellido vamos a colocar por ejemplo acuña listo mira acuña tiene 1 2 3 4 5 6 y 7 entonces estos serían los elementos que tiene que ir cargando mi lista desplegable vale cómo hacemos esto muy sencillo ya con esta lista creada en cualquier lugar de la hoja la puedes crear mucho más allá la puedes crear en otra hoja o la puedes crear aquí mismo si tú quieres o en una columna aparte y luego la ocultas entonces básicamente con esta lista vamos a crear la lista desplegable dentro de esta celda cómo hacemos mira muy sencillo vengo a la pestaña datos fíjate y luego aquí en donde dice validación de datos pan saco la validación de datos y luego aquí en donde dice configuración le digo créeme una lista y después en el origen le digo mira apunta a la celda esta que tenemos acá y quiero que me desbordes el rango porque yo sé que aquí hay una fórmula que tiene un rango de desbordamiento y lo voy a hacer con referencia al numeral es decir le digo excel ahí en esa celda hay una fórmula que despliega una matriz a través de un rango de desbordamiento de rama puros elementos a través del nuevo motor de cálculo y quiero que apuntes a ellos muy sencillo apuntas a ellos entonces le doy clic en aceptar pan y fíjate si yo le doy clic acá me saltan todos los elementos mira me saltan todos los elementos que yo tenga con este valor de acuña pero qué ocurre si yo cambio por ejemplo nuevamente acá el apellido a toro y quiero desplegar la lista me salta un mensaje de error me dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda y yo digo pero qué pasó porque me está diciendo esto pues sencillamente porque el cuadro de diálogo o más bien la validación de datos en esa lista no está encontrando una palabra dentro de esta celda que coincida de manera exacta con cada uno de los elementos de esta celda no la encuentra y por tanto no se valida dentro de esta lista y no la encuentra entonces me devuelve un error de valor y me dice este valor no coincide es decir este valor toro no coincide con las restricciones de validación porque aquí lo que existen son puros elementos de acuña y dentro de todo este rango de celdas no hay una celda que tenga únicamente la palabra toro no solamente está la palabra toro está combinada con otros nombres y otros apellidos como quito esa restricción mira muy sencillo aquí ya actualizó listo hace la actualización pero cuando le doy clic ya me carga yo quiero evitar ese cuadro de diálogo o ese molesto mensaje de error que me sale en la interfaz como lo hago mira voy a borrar nuevamente la validación de datos le digo acá validación de datos y posteriormente la borro doy clic en aceptar y listo vamos a arrancar de cero voy nuevamente a la validación de datos que obtengo a partir de la pestaña datos herramientas de datos validación de datos llamo al cuadro de diálogo fíjate y le digo quiero crear una lista tan creo una lista mediante el origen de esta celda pero que está desbordando un rango con el símbolo de numeral de numeral y posteriormente vengo acá a esta pestañita que se llama mensajes de error y le digo no me seleccione ninguno de estos elementos de alto advertencia o información desactiveme el mensaje de error si se introducen datos no válidos es decir destildo esta palomita pan le quito el tilde o le quito la selección a esa palomita de ese cheque y posteriormente le doy clic al comando aceptar listo ahora sí yo creo que con esa configuración ya no me sale el error entonces si yo coloco por ejemplo toro fíjate y voy e intento desplegar la lista fíjate que actualiza sin ningún problema gopi toro yañez aldo toro villalba jadwiga toro navarro antenor aguirre toro listo seleccionó el que más me guste ahora voy a colocar no sé este godoy vamos a colocar el apellido godoy fíjate godoy voy a desplegar acá esta lista y me aparecen obviamente otros nombres fausto godoy enríquez raúl castro godoy sudacra pereilla godoy erica carrizo godoy saúl bastos godoy listo selecciono el nombre que más me guste recuerden esta fórmula tú la puedes colocar en otra partecita de la hoja mucho más hacia la derecha y posteriormente ocultas la columna lo haces con el fin de que el filtro no se vea pero esta lista desplegable sigue actualizando con el filtro ahora bien cómo hacemos la búsqueda de la fecha de nacimiento el grupo y tipo sanguíneo y el teléfono muy sencillo con la función buscar x mira voy a utilizar la función buscar x y le digo búscame este valor dentro de esta matriz de búsqueda de nombres de comerciales porque lo estoy trayendo de manera exacta y devuélvame en este caso la matriz de vuelta sería la fecha de nacimiento listo y en caso de que los datos no se encuentren fíjate utilizo el cuarto argumento de la función y le digo por ejemplo no hay datos cierro acá el informativo o el mensaje que tiene que arrojar evalúo con enter y se trae efectivamente la fecha de nacimiento entonces copio esta fórmula con control c me vengo para el grupo y tipo sanguíneo la pego con control b y cambio en este caso la matriz de vuelta por el grupo sanguíneo pin la selecciono evalúo con enter se trae el grupo sanguíneo y nuevamente aquí en teléfono pego nuevamente la fórmula y cambio el segundo argumento llamado matriz de vuelta por teléfono tan seleccionó el teléfono evalúo con enter y me traigo el teléfono correspondiente listo vamos a buscar por ejemplo mi nombre andrés rojas moncada entonces no me sé el apellido completo o no me sé el nombre completo entonces dígito rojas fíjate y vengo acá y me despliega todos los nombres que tienen rojas nerea rojas joaquín rojas violante rojas sacarías escobar rojas alarico ribera rojas y gris rojas ortiz y andrés rojas selecciono andrés rojas y me trae cada uno de los elementos fíjate voy a colocar el nombre de mi hermano más abajo voy a colocar acá en este caso sergio enrique rojas moncada enter listo o vamos a quitarle en este caso al enrique para que quepa de manera exacta enter y listo voy a colocar fecha de nacimiento listo y voy a colocar tipo de sangre y su teléfono 555-987-1234 enter listo mira ten el teléfono en cuenta 555-987-1234 me vengo para acá y le digo mira filtrame todos los apellidos por moncada listo que también es el apellido de él obviamente aparecemos andrés rojas moncada y sergio rojas moncada selecciono a sergio 29 de agosto de 1983 a positivo 555-987-1234 que sería el teléfono que acabo de crear de una manera bastante simple actualizando mediante el uso de una lista y la herramienta validación de datos en modo lista a través de una fórmula de matriz dinámica con la función filtrar cada uno de los elementos de manera inteligente para cargarlos en otra lista recuerda esto lo puedes borrar o borrar no ocultar perdón lo puedes ocultar si lo colocas en otra columna de la derecha o más a la derecha de tu hoja de cálculo puedes ocultarlo para que la gente no lo vea y haces el filtro no te olvides de convertir tu rango de datos en una tabla para que quede dinámico y le puedas ir añadiendo elementos dependiendo del tipo de modelo que tú tengas en tu base de datos bien bien amigos espero que este vídeo les haya gustado espero que les sea bastante útil en su trabajo con excel espero que puedan aprender este método estas fórmulas la verdad es que son bastante sencillas no tienen ninguna dificultad ni ningún pierde pero sin embargo déjame en la caja de comentarios de este vídeo en el canal si tienes alguna inquietud con gusto estoy presto a resolverla para que pueda llevar a feliz término este conocimiento o esta idea que estoy dejando acá en este vídeo de youtube o vídeo de excel para youtube un abrazo grande mi nombre es andrés rojas moncada me despido nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo workbook 619 para que lo descargues hasta pronto